Me miraste con ojos de gacela Cuando fui a visitarte en mi fitito Me pusiste cara de pantera Cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo Y que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo Voy a traerlo para impresionarte Tengo un tractor amarillo Que en lo que se enamora Tengo un tractor amarillo Porque hoy es la última moda Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Y es la forma más barata De tener descapotable Chica fina y de buena familia Tú prefieres un chico de carrera Que tenga un automóvil extranjero Buena barra y un charrete en las afueras Pero yo como vivo en el campo Solo puedo vacilar con mi tractor Nunca pincha Nunca pincha tiene aire acondicionado Y un venero que me pone juguetón Tengo un tractor amarillo Que en lo que se enamora Tengo un tractor amarillo Tengo un tractor amarillo Porque hoy es la última moda Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Y es la forma más barata De tener descapotable De tener descapotable Tengo un tractor amarillo Tengo un tractor amarillo Que en lo que se enamora Tengo un tractor amarillo Porque hoy es la última moda Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Y es la forma más barata